Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días Géminis. Géminis, pues vamos a comenzar con tu lectura, tu energía. Recuerda que ya estamos en temporada de Libra, que es un signo de aire. Vamos a hacer un video para saber reconocer cómo vienen los aprendizajes de octubre con la temporada de Libra, porque es la justicia divina, el equilibrio energético, una nueva verdad que nos acompaña, una nueva forma de estar en equilibrio, es una renovación a veces intensa porque para que haya un nuevo orden en nuestra vida, cuando ya está en nuestro destino, vamos a decirlo así, vivir la vida de otra manera, porque ya nuestra alma, nuestro espíritu nos pide revolucionar algo, pues ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un desequilibrio, tiene que explotar aquello que ya no se puede sostener y empezamos a experimentar, pues un desorden profundo, eso hace que muchas cosas en nuestra vida se transformen de manera muy intensa y eso mismo nos formula una nueva verdad. Ahora, Géminis, octubre es naturalmente karmático, nos van a pasar cosas, nos van a suceder cosas que nosotros le hemos hecho a los demás, el universo se vuelve como un espejo, adopta la cualidad espejo en un mayor nivel, esto es la balanza divina del universo y de pronto eso nos va a poner a trabajar, decir sí, hay un reconocimiento automático, si en algún momento yo fui así, yo hice esto, yo permití esto, yo no permití esto, puede ser en cualquier polaridad, tal vez en el pasado no defendí esto y ahora llegó el momento en el que sí, ya que se repite el ciclo, y es el momento de por fin resolver y equilibrar la vida con una nueva verdad. Y si de pronto, pues sí, tampoco es que te diga Géminis, te aguantas porque tú lo hiciste, no es ok, ahora me lo hacen a mí, ¿cómo lo resuelvo de una manera consciente para liberarlo? Entonces, sí, el aprendizaje puede ser un poco intenso, pero es la energía natural del universo, es como cuando hay una tormenta, un terremoto, bueno, pues para los seres humanos es algo catastrófico, pero para el universo es un reequilibrio necesario, no puede haber tanta carga energética, y en tu propia alma, espíritu, tampoco se puede sostener solo una polaridad. Entonces, pues ahí más o menos de eso hablaremos, te lo dije a nivel general Géminis, porque tú eres signo de aire, y claro que vas a tener más resonancia con esta temporada de octubre, pero bueno, vamos a comenzar, y ya sabes que en redes sociales también habrá nuevo contenido pronto. Cuatro de bastos, cinco de bastos, la carta de la fuerza. Bueno, Géminis, has tenido fuerza, energía para sostener el drama, el conflicto, la complicación de otros, pero de alguna manera esto es como, pues sí, una elección de vida. No se trata de que esperes Géminis cinco de bastos, que los demás cambien, ni se transformen, no se trata de esperar a ver cuándo resuelven otros tus asuntos, su vida, y tampoco nadie tiene que esperarte, en el sentido Géminis, de que tú sabes con quiénes estás fluyendo, con quiénes estás conectando, tú sabes Géminis, con qué personas, el flujo de energía es armónico, o es acorde a tu vibración, al final uno elige lo que le gusta, lo que quiere. Pero aquí veo que de pronto hay personas que empiezan a generar caos, drama, medio, un rollo medio intenso, por lo que veo aquí con el cinco de bastos, y la carta de la fuerza te dice, utiliza tu poder, tu energía, tu presencia, para resolver estas situaciones, pero si de pronto reconoces que hay alguien que, ok, y no está en disposición de resolver, de llegar a un acuerdo, de equilibrar, de hablar, de revolucionar, pues deja a la persona en su caos, la carta de la fuerza no obliga a nadie a compartir su poder, su energía con la misma fuerza, el mismo arquetipo de fuerza, es decir, quien tenga la energía de sostener este nivel de conciencia o de evolución, pues estará ahí en el camino, y creo que Géminis, pues como está la carta de la fuerza, has entendido que este proceso, pues en tu caso, no sé cómo estará en el caso de otros signos a tu alrededor, pero en tu caso te has mostrado fuerte, firme, consciente, de las cosas que tal vez no quieres vivir, cuatro de bastos, de las cosas que no quieres arriesgar, que están tal vez limitando, condicionando tu paz, tu equilibrio, y pues aquí veo personas molestas, enojadas, o alguna persona molesta, enojada, tú sabrás de qué se trata esto, Géminis, que por más que tú abras la puerta a la invitación, ok, a resolver, a reconciliar, a armonizar, pues simplemente no. La mayoría de ustedes esto puede estar vibrando con amistades, o con amigos, con amistades o con familiares, Géminis, porque esto es una energía muy social. Si es el caso, disculpe, es que con tu lectura no sé qué me pasó, que me empezó a picar la garganta. Eso a veces es una señal del bloqueo del chakra del habla, o de la garganta, ¿sí? De que alguien no ha comunicado la verdad, y entonces, pues se ha hecho un caos. Y a veces uno no puede saber cuál ha sido el verdadero motivo de molestia, de enojo, de caos de alguien. Pero bueno, Géminis, ahorita el asunto no va por ahí, pero te digo, esto es una energía muy social, muy de relaciones, que de pronto todo va increíble, con amistades, por ejemplo, y alguien empieza a ponerse celoso, alguien empieza a ponerse dramático, alguien quiere imponer, porque con la carta de la fuerza, esto es como si alguien también te sintiera, o te hubiese sentido como competencia, y es como, ah, no, Géminis no va a disfrutar más, o Géminis disfruta la vida, sí, pero yo cuándo, pero a veces, en ese yo cuándo, pues alguien ahí no está mirando qué cosas está haciendo para que justo no se disfrute en la conexión. Y ese puede ser el motivo del asunto. Hay que hay energías que han llegado a un punto, por eso es 4 y 5, un punto de energía en la que, en donde no son compatibles, Géminis. Y creo que si esto también a ti te ha enojado, te ha molestado, porque claro, es tu lectura, es tu energía, pero también puede ser crosswatcher, puede ser un proceso inverso, tal vez no seas Géminis, y vienes a ver Géminis, como todos lo hacemos, pues esto es una energía en la que no se debería dar más leña al fuego, porque ya no tiene sentido forzar nada. Eso es lo que te dice, abraza tu fuerza, no la regales, no la destruyas, esa energía en cualquier asunto que solo te haga sentir peor. A ver Géminis, vamos a ver qué más hay por aquí. Ok, Géminis. Sí, mira, 10 de espadas aquí. Ok, 10 de espadas, 4 de bastos, te lo voy a decir así seco. Esto, alguien ha simulado algo que le ha explotado. Una persona te pudo haber dicho lo peor, o te pudo haber compartido, conectado, de un momento a otro así súbito, su hartazgo, su molestia, o esto pudo haber sido tu propio hartazgo, molestia, 10 de espadas. En una situación inesperada. O tanta carga energética mental de una persona de no saber qué quiere, y haber tenido tal vez demasiadas cosas escondidas, pues de pronto esto le gana. La máscara no se puede sostener por tanto tiempo porque no nos deja respirar. Y aquí hay algo no dicho que ha llevado al caos, porque no se ha tenido honestidad y claridad, y pues tal vez ese es el asunto del presente. Puede, Géminis, que te vayas a enterar de cosas ya después, tiempo después, que pues no... no tenía esa consideración, pero probablemente sea mayor motivo del cual tú te hayas resignado, hayas dicho mejor quedo bien con alguien y si alguien no quiere y si alguien no quiere quedar bien conmigo, pues, ni modo, todo bien. ¿Para qué nos complicamos la vida, Géminis? Sí, nueve de bastos. Aquí hay una persona súper molesta. Terriblemente molesta, Géminis. Incluso podría ser alguien, te digo, esto a mí me suena más a una amistad. Podría ser una pareja, podría ser un familiar, pero a mí me suena a alguien que incluso todavía te podría seguir hablando a alguien, pero ya te habla como con rencor, con indirectas, criticando todo lo que haces, o sea, proyectándote su pesadez. Y en todo caso, cuatro de bastos de la carta de la fuerza es como, a ver, a ver, a ver, mi energía no está para esto, no, decidí llevar hasta este nivel nuestra amistad o el vínculo emocional familiar o la situación de pareja para esto. Y esto es como un rápido, bueno, si alguien va a rugir, yo también sé rugir, pero como que llegaste al punto antes de que esto se convirtiera en una verdadera batalla épica. Porque no creo que tengas el interés de desperdiciar tu energía en una situación así. Una, porque creo que estás comprendiendo bien también lo que a ti te molesta y no quieres y tampoco es como un proceso en el que tú debas de forzar algo y alguien deba de forzar algo. Es simplemente como un cambio que ha separado energías. Todo esto es energía de fuego. Son acciones, la energía, digo, el fuego son, actitudes, acciones, son cosas que se crean en movimiento energético que ya no congenia porque ha evolucionado y es natural. Entonces, es como querer que un pececito pues esté en el desierto. Se va a morir. Mejor a tiempo lo regresan al agua, cada quien a su ecosistema, por así decirlo. Creo que esto es la simplificación de esta situación. Entonces, ¿para qué? Géminis. Vamos a ver. Ok. Ok. Está regañando. Tu guía o tus guías. Ha sido intenso esta salida de cartas. La templanza más energía. Ah, no. Sí, no, reina de oro se parece a la templanza. Cuatro de oros. Disculpen mi perrita que está ahí atrás y ya está roncando. Caballero de copas. Tres de bastos. Mira. Directo y al grano. Aquí también hay molestia Géminis de fondo porque conectas mucho con ciertas personas y esto ha sido provocación de celos, de ver que fluyes muy bien o mucho mejor ahora con otras personas. Yo, en serio te digo, a mí me suena una cuestión de amistades. Las amistades son a caudas, o la pareja es la causa y las amistades se han puesto celosas de que tienes una nueva pareja con la que te llevas muy bien. No sé, son muchas situaciones, pero aquí hay una energía de alguien que te está ayudando a diluir esta energía negativa, caótica, pesada y a alguien no le ha gustado porque justo porque justo ha aparecido esta persona en el momento caótico de alguien más y entonces pues esto incrementa, eleva la energía del drama, del rollo de la tensión energética. Nada más te lo quiero mostrar. Digo, no es culpa de esta persona, la persona ha llegado en el momento tal vez correcto para revolucionar conexiones contigo, pero ve el enojo, rabia y ira, pero por este rey de copas que ha aparecido y tal vez esto no se ha dicho o ya te lo han dado con señales indirectas o fue un tema que tal vez nunca se tocó porque a veces las personas no decimos las cosas por ego, por no, no puedo permitirme que sepan que estoy enojado enojado por una persona, no, 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 mejor atraigo más a Géminis hacia mí y de verdad existe este pensamiento hasta en amistades, o sea, digo, con las amistades a veces sí, hay cosas que a veces no importan porque no es un compromiso, no es un acuerdo, pero al final el amor es el que mueva una amistad, lo mismo con la familia, entonces esto es como demasiada posesión, Géminis, un poco intensa, extraña y en otro sentido es como el rechazo a Reina de Oros no equilibrar las cosas, aquí alguien no ha hecho de su parte por la Reina de Oros, o sea, aquí de verdad hay una persona que por más ofrecimiento, oportunidad de evolución, de atención, alguien ha dejado la máscara porque son cosas que no son afines, incluso, no sé, imagínate, una persona que le gusta vivir en su negatividad o en su desorden, pues sostener algo que no es cierto por tanto tiempo, pues siempre le llega la temporada en el que le explota todo, más ahorita en la temporada de Libra, que te digo que es una energía naturalmente karmática y todo viene a veces de regreso y a veces más intenso y cuando digo a veces de regreso es porque no precisamente es en esta temporada, a veces es una preparación ya que te está dando señales de E, ya te está yendo por ese camino, mejor trabaja de una vez para que cuando llegue tu aprendizaje ya estés lista, listo, pero otras veces llega de otra manera en otro aspecto de nuestra vida y sabes, yo siento que aquí hay una persona que se aferró tanto a una forma de ser, de estar o de conectar que es el cuatro de oros y cuando te aferras a algo es porque también hay algo que te hace aferrarte a esa energía, a esa situación o a eso que alguien no quiere revelar, por eso te digo te enteres o no al final Géminis, siento que ha sido bueno que no te hayas enterado de tanto y simplemente dejes fluir las energías de esta persona y también las tuyas porque si el futuro al final date cuenta como la fuerza tiene el poder de visualización hacia otra cosa, ¿de acuerdo? es, date cuenta una persona que está viendo nuevos horizontes y que este drama este caos no lo necesita porque ha regresado a tu energía de alguna forma a otro nivel a veces tenemos que perder nuestra individualidad de un momento para darnos cuenta lo valioso que es nuestra individualidad Géminis así que adelante y ahora que estás conectando tal vez con otras personas pues como que te vas acordando que también tenías esta conexión este sueño esta proyección estabilidad de esta virtud y pues ahí llega todo Géminis finalmente oráculo del Tao la opresión Géminis aquí una persona o tú te pudiste haber sentido como atrapado en esta situación por bastante tiempo es la carta de la restricción del agotamiento depresión se me acaba la energía recursos pasión emoción me siento aislada aislado castigado o alejado de lo que soy de pronto te digo recuperas tu luz porque ya no te enfocas en que todo esto que se ha vuelto caótico pues lo cambies es como esta frase que siempre les recuerdo si la situación es buena disfrútala si no es buena transfórmala y si no se puede transformar pues te transformas tú Géminis que eso es lo que veo que estás haciendo así que pues adelante con este proceso Géminis pues eso ha sido todo por el día de hoy de verdad muchas gracias 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 recuerda estamos en ciclo de aire vas a fluir más que otros signos porque estás en tu elemento pero también si tú lo decides vas a poder trabajar mucho más mucho mucho más y octubre para ti puede ser como una aceleración de situaciones de cosas que siempre quisiste llevar a cabo y por fin es el momento estás en tu elemento Géminis gracias por todo bendiciones los quiero mucho ya sea un nuevo video en el otro canal para aprovechar la energía de octubre del ciclo de libra los subo en los primeros días de octubre aquí debajo te dejo el link y en redes sociales también habrá nuevo contenido en los primeros días de octubre gracias y nos vemos más o menos dentro de cuatro días no cuatro días bueno no tres creo que tres porque ahorita creo que no he visto como voy pero dejé de grabar un día y creo que ya me desfase pero nos vemos pronto adiós Géminis Géminis Géminis